Música Amigos sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa por el campo. Hoy trataremos un tema muy interesante, hablaremos acerca de la porcicultura, pero nos enfocaremos más en su gestación. Sean todos ustedes bienvenidos. Durante los últimos 15 años, el sector porcicular realizó importantes esfuerzos para incrementar la productividad de la industria de la carne de cerdo y mejorar su competitividad, fortaleciendo su participación en el mercado interno y creando opciones en el mercado externo de proteína animal. El mercado de la carne de cerdo en Colombia representa hoy una gran oportunidad y un reto para los productores. La calidad de la carne de cerdo, su gusto y precio la convierten en una excelente alternativa para la mesa de los colombianos. Bueno y para dar inicio a este gran tema del día de hoy nos acompaña el señor Andrés Felipe Salazar. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenidos aquí a la Granja La Unión. Claro que sí. Vamos a arrancar por ahí Andrés. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, la Granja La Unión se encuentra en la Angostura Parte Baja. Nosotros estamos ubicados a 9 kilómetros del casco urbano de Ciudad Bolívar, un punto estratégico para la producción que tenemos en esta granja. La porcicultura es un clima templado a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Es una finca dedicada a la porcicultura. Bueno, vamos a arrancar por ahí porque en nuestro municipio tenemos como mucha inclinación hacia el café y hacia otras cositas. Pero hoy vamos a hablar acerca de la porcicultura. Sí. ¿Cómo empezó usted con este tema? Bueno, esto fue un proyecto que inició hace más o menos tres años y medio. Yo soy un enamorado del campo, un enamorado de las producciones agropecuarias. Yo empecé con esta finca hace como seis años. Empecé con una producción de plátano y banano, en la cual se comercializaba en diferentes partes de puntos de acopio. Y empecé al mismo tiempo con una producción porcícola, mirando las alternativas que tenía Ciudad Bolívar dentro de la producción porcícola, que existen unas grandes alternativas para cualquier porcicultor. Claro que sí. Pero vea qué interesante que usted haya tenido como otras variables antes y se dedicó precisamente a la porcicultura. ¿Qué estudio o qué vio usted que hacía falta en nuestro municipio para dedicarse a ello? Claro, Lorena. Te cuento. En esta finca, cuando la adquirimos, esta finca tenía como 10.000 o 12.000 palos de café. Para nadie es mentira que el café ha entrado en un tema de una crisis desde hace más o menos seis o siete años, que es poco viable en climas cálidos como lo tenemos acá. Esto es una finca que está más o menos entre 26 y 27 grados centígrados. Los 1.200 metros sobre el nivel del mar le pegan muy duro al tema del café. Entonces nosotros empezamos a alternar con otros cultivos alternos y con la producción porcícola, debido a que identifiqué que en Bolívar existía una deficiencia de producción en el tema porcícola, sobre todo en los ciclos en el año donde precisamente hay cosecha, donde el volumen de gente de consumo de carne porcícola y de res llega a un elevado ciclo del año. Claro que sí. Bueno, después de ya conocer por qué se inclinó usted, ahora sí arranquemos con el tema de la porcicultura. Vamos a ver entonces cuál es la primera etapa de este ciclo. Bueno, la primera etapa de este ciclo empieza con la gestación, con las hembras que están gestando o las hembras que están próximas a su celo para la monta del cerdo. Vamos a entrar a la cochera de gestación donde está el cerdo reproductor de la granja y las hembras que están próximas a parir o están próximas a entrar en ciclo del celo para la monta del cerdo. Bueno, entonces vamos a ver este primer paso. Bienvenidos. Música Bueno, Andrés, ¿dónde estamos ubicados? En este momento estamos ubicados en el corral de nuestro reproductor. Él lo llamamos muñeco. Este es el nacimiento de la calidad de la genética dentro de la porcícola. Este es un cerdo que viene de un padre PIC 410 en una mamalandra. Bueno, hablemos un poquito de las razas de cerdos, ya que empezamos acá con él. Perfecto. Las razas de cerdos, pues hay muchas. Las razas de cerdos predominantes son las razas europeas, que son el Andras y el Yogshare. En Colombia se han visto muchas mezclas de las razas. Hay gente que habla de un cerdo PIC 410, que es una mezcla entre Landras, Yogshare y otras razas. También existen otras razas que llaman Pietran, que son unos cerdos que van a ver ustedes que tienen unas pecas. Hay otros que llaman Duroc, que también es un cerdo rojizo de pecas. Pero nosotros en esta granja nos predominamos por el Yogshare y el Landras, que son estos cerdos blancos sin ninguna marca, que son mucho más largos. ¿Por qué esta raza? Porque esta raza, al ser largos, tiene una composición específica y muy predominante para unos cañones largos y un tocino barriguero, que es el que todos nos gusta, digamos, en los frijolitos que nos echamos semanalmente, que es un tocino que aparece en el costillal del cerdo. Que esta raza predomina que sea con una grasa dorsal muy pequeña. Muy bien. Hablando un poquito de las razas, ¿usted escogió esta por las características que nos dio y por qué más la escogió? Claro. Las características que nosotros escogimos dentro del cerdo es que el cerdo, como ustedes lo vi en la anatomía del cerdo, este cerdo es un cerdo muy manso, es un cerdo muy largo, es precoz, nos ha dado muy buenos resultados con las hembras. Y predominantemente los clientes que tiene la porcícola son clientes en carnicería directos, donde venden en este sector del suroeste su carne, entonces nos ha dado muy buen resultado y en investigaciones con nuestros clientes, ellos han predominado que el cerdo sea con una grasa dorsal muy pequeña, porque hoy en día en todas las casas y todos nosotros nos procuramos mucho de comer, digamos, comidas altas en grasa. Entonces esta raza particularmente nos ha predominado que tiene una grasa dorsal muy baja, entonces nos ha dado muy buenos resultados. Aparte de la conformación que vemos acá de sus caderas, podemos observar que está muy largo, lo que usted nos explicaba, entonces nos sale de acá el cañón y el chicharrón. El cañón y el chicharrón barriguero. También ven en este cerdo que los paleteros, es un paletero ancho, en el cual nos da una conformación muy buena del cerdo. El pernil es un pernil muy grueso, donde también sale la carne pulpa para las carnicerías. Entonces, pues la raza en sí nos ha dado muy buenos resultados, este cerdo nos ha dado muy buenos resultados, es un cerdo muy animoso con las hembras. Lo mantenemos en este ciclo de la gestación precisamente para que él las vuela, las moleste y ella se entre en un ciclo reproductivo mucho más rápido y con unos mejores resultados. ¿Y cuántos kilos pesa muñeco? Muñeco debe estar más o menos entre 250 y 260 kilos. Muñeco le damos una alimentación diaria de 2 kilos de concentrado. ¿Por qué no le damos más o por qué no le damos menos? Si le damos un poquito más, hemos notado que él se engorda un poquito más, se enceba un poquito más y todos sabemos que pues entre un poquito más pesado el animal, más perezoso se vuelve. Entonces se vuelve menos precoz y busca menos la hembra. Y si le damos un poquito menos, ya entra en una conformación ya muy delgada, muy tallada, donde el semen no nos da tan buen resultado. O sea que tiene las condiciones óptimas para lo que se busca acá en la grana. Sí, claro que sí. También vemos que él no es un animal agresivo y está muy bien cuidado. Sí, muñeco es un cerdo en el cual todos los días entramos, lo sobamos, lo mimamos. Pues la verdad a nadie le gusta trabajar en un ambiente hostil. Entonces de la misma manera el reproductor de la granja debe ser un cerdo que esté en las mejores condiciones tanto anímicas como físicas. Y como ustedes lo pueden ver, nosotros entramos dentro del corral que es, digamos, el hábito donde él está y no es agresivo, ni es grosero, ni se pone incómodo con la presencia de nosotros, que es muy importante para la monta de las cerdas. Eso también es algo que estamos viendo acá. Nosotros estamos acá, él no es agresivo y tiene un buen espacio para él moverse porque tiene una buena capacidad. Claro que sí. Muñeco está en un corral donde tiene una inclinación a dos aguas. Muñeco, como ustedes ven, el suelo se mantiene permanentemente seco. Muñeco, sus deposiciones van a una canal que están todas comunicadas en una pendiente de más o menos tres grados durante toda la gestación para precisamente no estar esclavos de tanta limpieza y tanta asepsia que debe tener el cerdo. Él en sus condiciones óptimas tiene luminosidad como ustedes lo ven. Este es un ambiente fresco. Él debe tener las mejores condiciones físicas y anímicas para hacer su labor. Vemos algo muy interesante que le he notado mucho y es los bebederos que utilizan en esta granja. Sí, los bebederos es algo muy importante. Todo animal dentro de una producción debe estar muy bien hidratado, sobre todo en este clima, como les mencionaba ahorita, que estamos en una temperatura más bien alta. Todos los animales tienen sus chupones, tanto el cerdo como las cerdas y en cada uno de los corrales. Entonces, estos chupones, ellos proporcionan el agua que ellos necesiten. Como ustedes ven, simplemente es un chupón mecánico donde ellos aprenden con su boca a estimular el chupón y que les salga el agua. Bueno, Andrés, aparte de la alimentación que debe ser muy rigurosa con muñeco, ¿qué otros cuidados debe de tener él? Claro que sí. Nosotros lo miramos como si fuera un atleta de alto rendimiento. ¿Por qué? Él, cuando las cerdas entran en su ciclo reproductivo, en el momento que están en calor, ellas entran en un ciclo de tres días. Los tres días, muñeco, hace la monta en la mañana y en la tarde. Entonces, el delgaste anímico y energético que tiene el cerdo con cada una de las cerdas es muy elevado. Entonces, mensualmente, es la parte de la alimentación que le damos dos kilos diarios de concentrado solo en las mañanas. También se le hace una vitaminización mensual y una desinfección de su prepucio cada vez que coge las hembras. Esto es muy importante porque, de todas maneras, como seres vivos, también tienen enfermedades propensas en el tema reproductivo. Entonces, es muy importante que nuestro reproductor no le vaya a pedazar una enfermedad que posiblemente una de las cerdas haya adquirido, sea con una infección urinaria o una infección que le haya dado, digamos, después del parto. Entonces, es muy importante que el cerdo cada mes se vitaminice con un complejo B o con una vitamina alta en fósforo y se le haga una limpieza del prepucio. Bueno, ya conocimos a muñeco y todas las condiciones en las que está. Los cuidados que tiene. Ahora vamos a conocer a las hembras. Claro que sí. Gracias. Ya dejamos a muñeco tranquilo y ya nos vinimos al lado donde están las cerdas. Correcto. Hablemos un poquito de la raza que tenemos acá. Claro que sí, Lorena. Te cuento. Como les mencioné ahorita, muñeco está en la misma infraestructura donde están las cerdas para que dentro de las hormonas y dentro de los sonidos que haga el cerdo también las estimule. Donde estamos parados en este momento es un corredor de más o menos 95 centímetros de ancho donde el cerdo sale todas las mañanas a oler las hembras que están próximas a entrar en calor para poderlas estimular. Eso es demasiado importante. Incluso cuando están muy próximas a entrar en calor, él sale en las mañanas y vuelve y sale en las tardes. Entonces el corredor tiene que ser amplio para poder darle un muy buen manejo a muñeco y para que él tenga la capacidad y el espacio para poder estar oliendo y molestando, si lo podemos llamar de esa manera, a las cerdas. Aquí tenemos un espacio para 15 hembras en gestación. La gestación se considera en el momento que las cerdas están o próximas a entrar a celo o que están próximas a entrar a ciclo de partos. Claro que sí. ¿Qué cuidados deben de tener ellas para estar bien en este espacio? Claro que sí. Muy buena pregunta, Lorena. Te cuento. Al igual que el cerdo, ellas tienen una alimentación diaria en horas de la mañana de 2 kilos diarios. ¿Por qué solamente 2 kilos diarios? Por lo mismo que te explicaba hace un rato. Para que ellas ni estén muy gordas, para que entren en un muy buen ciclo reproductivo, ni que estén muy flacas de manera de que ellas tengan algún problema dentro de la gestación. ¿A ellas qué se les hace? Una vez tienen el parto y se destetan los lechones, ellas inmediatamente se purgan, se vitaminizan y se les aplica un antibiótico de amplio espectro. ¿Para qué el antibiótico de amplio espectro? Porque ellas en el momento del destete hacen un cambio brusco dentro de su metabolismo y a ellas les puede subir temperaturas. Entonces el antibiótico se les aplica para poder controlar esos estados de cambio y de choque y para evitar que ellas entren como en una inconformidad al entrar nuevamente al ciclo de gestación. Bueno, vemos acá que tenemos cerdas muy bonitas, también blancas, de muy buen peso y se ven muy bien. Ellas en estos momentos están relajadas. Sí, señora. ¿Por qué están así tan relajadas? Te cuento, el cerdo normalmente se alimenta y una vez está lleno y está saciada su necesidad de alimento, ellas ya se relajan y se dedican, digamos, a dormir o a tiempo de ocio. Es lamentable, digamos, que ellas estén en confinamiento todo el tiempo, pero es la mejor forma de poder volver una producción productiva. Entonces ellas están en confinamiento, ellas cada vez que están en celo entran al corral del cerdo, entran a una estimulación del cerdo. Cuando están en las parieras, que un poquito más adelante dentro del programa vamos a ver el espacio, ellas están un poquito más libres. Pero la idea de ellas aquí es que ellas estén dentro de su mejor forma, en una muy buena alimentación, con muy buena hidratación. Volvemos a ver los chupones en cada una de ellas. El piso también tiene una inclinación. Esa inclinación va a una canal que también la veíamos donde está muñeco, que esa canal lo que evita es que se empose esas fecales y orina. O sea, donde todo eso va a un caño, donde va a un tanque estercolero, donde se recoge todo el estiércol y la orina de este corral. Bueno, hay una cosa muy importante y son las características que estamos viendo de estas hembras. Porque también son, aparte de blancas, son también largas, son gorditas. Entonces también hay que hablar un poquito como de las características de ellas. Claro que sí, te cuento. Cuando veíamos a muñeco, muñeco lo veíamos que era un cerdo largo, pero tiene una conformación mucho más, digamos, cuaja, por así llamarlo, algo mucho más anatómicamente grueso en el tren posterior y en el tren anterior. Estas cerdas son línea materna, donde ya van en un componente mucho más alto de landras, línea materna. Como en el ganado, en el cerdo también existen razas que son línea materna y línea de carne. Nosotros debemos tener dentro del cerdo reproductor un cerdo que produzca carne para una línea terminal. Pero las hembras deben ser más tirando a una línea pura materna, que sean muy buenas madres, que tengan muy buenos ciclos reproductivos y que esencialmente sean muy buenas lecheras. Estas hembras vienen en un híbrido que nosotros conseguimos, donde predomina la raza landras. Claro que sí. Bueno, Andrés, háblanos un poquito acerca del sistema reproductivo de las hembras. Claro que sí. Las hembras en el ámbito porcicultor se habla de la regla de tres. Tres meses, tres semanas y tres días. Sí. Las hembras cuando están en la gestación, una vez terminan su ciclo reproductivo con los lechones, se deben acalorar al cuarto día después del destete. Entonces, ellas cuando entran en este ciclo, ahí es donde el cerdo entra a estarlas estimulando para que al cuarto o quinto día después del destete, ellas entren en un celo y pueda existir una monta eficiente. Lo normal es que una cerda esté ciclando cada 18 a 21 días. Entonces, una vez el cerdo las monta, en ese calor después del destete, se debe chequear nuevamente con la caminada del cerdo entre los 18 y los 21 días. Si la cerda entre esos 18 y 21 días no muestra calor, se presume que está preñada. Nuevamente, cuando pasen esos 18 días, vuelve y se pasa el cerdo y ahí sí ya es el chequeo final, donde ya definitivamente contamos con que la cerda ya está preñada. Todo eso va en unos informes en el sistema, en el computador que nosotros hacemos. Ustedes ven que en ciertas porcículas manejan unas tablas y unas hojas donde va la numeración de cada una de las cerdas y va en qué momento fue la monta del cerdo. Pero para mí particularmente, me parece que la manipulación, si tenemos la herramienta del computador, es mucho más eficiente para hacer los cálculos y poderlo tener todo en una misma base de datos. Bueno, vamos a conocer a las que tenemos acá. Claro que sí. Les cuento. Todas estas cerdas son cerdas que ya tienen más de 5 y 6 partos. También es algo importante mencionar que existe el mito que una cerda después de 5 o 6 partos es una cerda de descarte. Ustedes pueden ver, por ejemplo, estas dos cerdas, que son cerdas que recién salieron de parto, llevan 15 días después de que se les destetaron sus lechones, que son cerdas que están muy bien en su conformación física, tienen un ciclo reproductivo excelente, ya tuvieron la monta del cerdo al cuarto día y queriendo Dios, estamos esperando que ya estén preñadas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por dejarnos conocer esta primer fase y los invitamos para que continuemos este gran tema que vamos a ir a mirar la otra fase de ellas. Perfecto. Gracias a ustedes por la visita. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos llegado al final de este primer programa donde hemos descubierto grandes características para el tema de la gestación. Los invito para que continuemos hablando de este gran tema en un próximo programa. Los espero para que continuemos aprendiendo y otras cositas más que se vendrán. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!